Y yo iba a preguntarte ahora por otra imagen que está dando mucho que hablar hoy en redes sociales, que es esa colleja de Florentino Pérez al alcalde de Madrid, Almeida. ¿Qué te parece eso? Bueno, es una buena metáfora, ¿no? Del poder financiero dándole a una colleja de colegueo al poder ejecutivo, ¿no? Creo que en muchas ocasiones hay muchas imágenes que no necesitan ningún tipo de descripción y esa es una de ellas. Necesitamos un Madrid que no se gobierne desde el palco del Bernabéu, sino que se gobierne de las instituciones de los madrileños, que se gobierne más desde una junta municipal de distrito que desde un palco de un equipo de fútbol. Así que, bueno, creo que la imagen es muy autodescriptiva, desde luego. Es imposible ahora mismo evitar a Florentino Pérez en Madrid porque me da la sensación de que muchas veces haya el gobierno que haya, siempre tiene que juntarse o siempre tiene que mantener una buena relación o salir en alguna foto con él. Yo no sé si esto se podrá cambiar en algún momento. O sea, bueno, Florentino Pérez forma parte de un oligopolio que pertenece al ámbito de la obra pública y de la recepción de contratos del sector público, que es muy difícil de romper, que hay que tener en cuenta que, bueno, hace unos años o unos meses hubo una serie de empresas que recibieron una condena por tener unas prácticas de cártel en el ámbito de la contratación pública y cuya sanción no se ha podido ejecutar, básicamente, porque lo que vienen a decir los tribunales es que si la ejecutamos no podemos hacer obra pública porque no hay competencia suficiente. Entonces, a ese respecto está claro que hay que abrir las puertas y las ventanas de la contratación pública y hay que intentar que haya, digamos, más participación de otros entes y que, digamos, en lo posible haya una participación también de las instituciones públicas en el ámbito de la realización de obra pública de forma creciente. ¿Puedes a día de hoy prescindir de absolutamente todas las empresas privadas que participan en la realización de obra pública de nuestra región? Creo que quien diga que sí está mintiendo o está tomando a su electorado como si fuera tonto. ¿Puedes hacerlo sin una situación que sea una relación casi de vasallaje? Por supuesto, creo que eso es lo mínimo que podemos decirle a nuestro gobernante. De hecho, Florentino gestionaba a varias de las empresas a las que se les concedieron las licencias para residencias, dentro de las que murieron tantos ancianos durante la pandemia y no fue sancionado. Es decir, pareciera como que campa un poco a sus anchas. Claro, porque, bueno, además, yo esto lo comento mucho con el ámbito de la sanidad. En la sanidad una de las cosas que se hace es transferir, se le da la gestión de los servicios públicos a la empresa privada, pero la empresa privada no corre con absolutamente ningún riesgo. Cuando hay algún tipo de problema, llega lo público al rescate y a asumir absolutamente todas las responsabilidades. Algo parecido ocurrió con el desastre de la línea 7B de metro. El desastre de la línea 7B de metro, cuando ocurrió, se le dijo a la concesionaria oye, esto que ha construido se está cayendo, está haciendo que las casas se caigan. ¿Qué estás haciendo? Y la concesionaria le dijo, yo te avisé y tú dijiste que siguiéramos para adelante con esto. La concesionaria en muy pocas ocasiones acaba asumiendo las responsabilidades o por la mala gestión o por la mala realización. Y esos riesgos, sobre todo cuando estamos hablando de contratos que forman parte de lo que se llama el too big to fall, que son servicios tan tremendamente grandes a los cuales no vas a dejarlos caer porque tienes que seguir prestando ese servicio a la población, se benefician de ello. Desde luego ha ocurrido con la residencia, ocurre con mucha otra obra pública, ocurrió en su momento con el tema de metro, o ocurre de forma persistente con el ámbito de la sanidad. En Valencia se rescató el modelo Alcira y se le volvió a dar renegociado con una mejor contratación a la misma empresa. Aquí en la Comunidad de Madrid estamos pagando miles de millones de deuda a las diferentes empresas simplemente porque nos están facturando por encima de lo que inicialmente se contrató y porque han montado una especie de sistema paralelo de derivación para el cual captan pacientes de bajo riesgo. Es un sistema en el que se habla de colaboración, pero básicamente es un sistema de parasitación, el parásito. A ese respecto es la empresa la empresa concesionaria y el huésped es lo público. El problema es que el parásito no se da cuenta de que si mata al huésped el parásito también muere, que es un poco lo que le está ocurriendo a una parte de la sanidad privada. Hay una parte de la sanidad privada que está colapsando porque si colapsa el huésped, el parásito no tiene de qué alimentarse. Así que es un círculo tremendamente pernicioso en el que no hay que perder de vista que aquí lo que importa es garantizar los servicios públicos a la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!